Música Tumba de mambo pa que mi gata prenda los motores Tumba de mambo pa que mi gata prenda los motores Que te preparen que es lo que viene pa' creer Mami que yo se que tu no te me vas quitar Lo que me gusta es que tu te le has llevar Todos los pequenes ella sale a vacilar Mi gata no pareja y si es porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende las turbinas, no discrimina, no se pierde en un party de marquesina, se acicala hasta pa' la esquina. Luce tan bien que está la sombra de convivir.